Comenzamos con Cristiano Ronaldo. La hermana del jugador está molesta con el trato que se le está dando a manos de Eric Ten Hag. El técnico holandés ha vuelto a sustituir a Cristiano. No lo dejan jugar un partido entero. Un medio portugués publicó que el United está pensando en despedir a Eric Ten Hag. Y el maaveiro publicó la nota en Instagram, acompañada de emojis de asco, con el mensaje, ya es tarde. No están para nada contentos con las decisiones del técnico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Ya es oficial. Engolo Canté dice adiós al Mundial. Estará cuatro meses fuera de las canchas. Su lesión en el tendón de la corva hará que se pierda la Copa del Mundo con Francia. No podrá defender el campeonato con su selección. Queda un mes para que el balón empiece a rodar. Y ya estamos perdiendo de muchas estrellas por el virus FIFA. Hay demasiados partidos en tan poco tiempo. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Francia logre repetir el título de la Copa del Mundo? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Los jeques dueños del PSG se hartan de Mbappé, según el diario Elkip. Se sienten traicionados por el delantero, por el que hicieron hasta lo imposible para convencerlo de renovar. Consideran que debe de concentrarse más en el fútbol y dejar a la directiva que dirija al equipo. No debe intentar poner las reglas en el equipo, ya que ningún jugador es más grande que el propio club. Se espera que los dirigentes del PSG se reúnan con Mbappé después del Mundial para definir su futuro. Están hartos de este tipo de polémicas. En las próximas horas se podrá decidir el futuro de Rafael Leao. El delantero portugués se reunió con el Milán para intentar cerrar la renovación que lo ataría al club por muchos años más. Le aumentarán el sueldo considerablemente. El futbolista está feliz en el Milán y parece que no habrá problemas para cerrar el acuerdo, aunque varios grandes de Europa le siguen los pasos muy de cerca. Juventus está muy interesado en Rodrigo de Paul. El argentino podría salir rumbo a Italia a cambio de 35 millones de euros. No atraviesa su mejor momento en el Atlético, por lo que estaría dispuesto a dejar España. Tiene contrato hasta 2026, así que después del Mundial se definirá su futuro dependiendo de su rendimiento en la Copa del Mundo. Hablando de la Juve, Leonardo Bonucci podría ser otro de los sacrificados del club. Quieren deshacerse de su alto salario. Gana 7 millones de euros por temporada y tiene contrato hasta 2024. Están analizando la opción de dejarlo salir a final de campaña. Y el Tottenham parece ser uno de los interesados según Tutosport. Según fichajes.com, el Barcelona está meditando vender a Ousmane Dembélé en el mercado invernal. El francés de 25 años suma solo dos goles esta temporada. Tiene una cláusula de 50 millones de euros a final de temporada. Pero si lo venden en enero, podrían recibir un poco más de dinero. Con este dinero buscarán reforzar otras áreas que están realmente afectadas. Robert Lewandowski la está pasando mal. No logró marcar en Múnich, Milán ni Madrid. El atacante polaco es la esperanza del Barcelona. Pero no está rindiendo el nivel que se necesita en el club. A pesar de que es el máximo goleador del equipo, no logra responder a las necesidades que enfrentan. Veremos si en el Camp Nou le logra marcar en un partido vital que se aproxima contra el Bayern Múnich en Champions. Terminamos con Rafaela Pimienta. ¿Quién es? Actualmente la representante de Erling Haaland. Cuenta cómo fue la primera reunión entre ella, Rayola y el padre del delantero. Alfie Haaland es fantástico porque él ha estado en la Premier League. Vino a la oficina la primera vez y nos reunimos con Mino. Él ya tenía un plan. El plan era jugar con Guardiola desde el principio. Quería estar ahí y sabían que lo podían lograr. Además confesó que Haaland busca todo por internet. Hasta los patrocinadores busca que todo a su alrededor le ayude a rendir más. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram Brandon y un bajónbriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.